Sí, hay varias cosas que uno tiene que tener en cuenta. En el caso de adquirir, comprar o adoptar un perro, lo ideal sería que el perro ya, depende de los meses que tenga o de la edad que tenga, que ya venga con un proceso de desparasitación, mínimamente. O que hayan desparasitado a la madre también, eso estaría bueno. Se ven muchos casos donde hay perros que no tienen nada, que no han sido ni desparasitados, ni vacunados, ni nada. O sea, adoptarlo, sobre todo cuando uno adopta, aunque sea que esté dos o tres veces desparasitado. Con una sola vez, con una sola dosis, no es suficiente la desparasitación. En general, los perritos adoptados vienen de lugares donde a las madres no se les ha hecho un control sanitario bueno, o es deficiente el control sanitario que se les ha hecho. Entonces, lo ideal es que los perritos tengan por lo menos un proceso entre tres y cinco días de desparasitación. Continuada, la dosis va de acuerdo al peso, por supuesto. Eso como mínimo. Y con respecto a los perros de raza, yo en realidad exigiría mínimamente una primer dosis de vacuna y que estén desparasitados correctamente, ellos y las madres, ¿no? Cosa que en la mayoría de los casos no sucede así. Y las personas, en cuanto al cuidado, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? ¿Más referido por ahí a espacio, a tiempo? Sí, tiempo. Obviamente, la mascota necesita pasar tiempo con sus dueños para crear un ambiente, ¿no es cierto?, de calidez y de amistad. Y con respecto al espacio, al espacio tienen que tener de acuerdo a las razas o de acuerdo al tamaño del perro, sin hablar de razas, un perro mestizo, pero de tamaño grande o mediano, debe tener un espacio considerable y, si es probable, un espacio de tierra, de pasto, donde el animal pueda sentirse, digamos, que está libre, no que esté todo el día encerrado. No sería lo ideal. Perros chiquitos pueden vivir tranquilamente en un lugar reducido, en un patio reducido y en un departamento, pero perros grandes no es aconsejable. Bien. Laura, en cuanto a la alimentación, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué cosas sí y qué cosas no? En cuanto a la alimentación, tener en cuenta, obviamente, que cuando son cachorritos necesitan un alimento balanceado de cachorros, ¿no es cierto?, que se va pasando gradualmente de acuerdo al tamaño que va a adquirir el animal de adulto, se va pasando entre los 10 meses y el año y dos meses o el año y medio a un alimento de adulto. En general, lo ideal sería que aprendan a comer alimento balanceado o que coman, en el caso de que no quieran el doño y adquirir el alimento balanceado, una comida casera, pero digo casera entre comillas, pero que sea saludable, que sea sana y que sea nutritiva. Porque en general, la mayoría de las comidas caseras que están compuestas solo de carnes, no son totalmente nutritivas porque tienen mucho fosfato y en un cachorro no permite la buena absorción del calcio por intestino. Entonces, necesita tener una, digamos, una nutrición más equilibrada. Con respecto a comer carnes, por ejemplo, las carnes tienen que ser cocidas, no hervidas necesariamente, tienen que ser cocidas y no crudas, porque crudas se transmiten muchas parasitosis. Y con respecto a comer huesos, en realidad no debería comer, ningún perro debería comer huesos. Ningún perro debería comer huesos, de ningún tipo. De ningún tipo, ni del que tiene cartílago, ni de esto, ni del de pollo, ni de nada. En general, los huesos, para que la gente sepa, no son alimento, no son nutritivos, sirven por ahí para entretener al animal, pero si el animal tiene una gran mordida, eso lo come, lo tritura y las astillas de los huesos dañan sus órganos vitales. Bien. Causan obstrucciones, causan gravísimos problemas que pueden interferir en sus alumnos, ¿cierto? ¿Es necesario que todas las mascotas, en realidad que todos los perros, realicen actividad física? Perdón, sí, es necesario. Está buena la actividad física, por eso es necesario tener o contar con un ambiente, con un patio, en el caso de los perros chicos, para que hagan sus caminatas diarias, pueden sacarlo a caminar. Y los perros grandes también. Lo que yo indicaría, en cualquiera de los casos, el perro mediano o grande, tipo labrador o razas parecidas o mestizas, deberían tener una ejercitación diaria para gastar sus energías porque son muy activos. Pero lo que yo recomendaría, que es algo que veo constantemente, es que esos ejercicios físicos se hagan con el asesoramiento del dueño y con un perrito que vaya con una correa y un collar o una correa y un bretal de la mano del dueño. No que sea libremente, ¿no? Porque, bueno, se corren varios riesgos. Uno de ellos es que el animal se escape y no haga caso. Otro de ellos es que se escape y tenga un accidente. Y otro de ellos es que se pelee con otros perros, que son cosas muy comunes y que uno lo ve, ¿no es cierto? Exactamente. Hay un tema muy importante que se habla mucho en el último tiempo también, que es la castración. ¿Qué cuidados previos debemos tener? Y también qué cuidados post-castración debemos tener. Sí, la castración está aconsejada tanto en machos como en hembras, porque por ahí hay todo un mito con respecto a los machos, pero en realidad es aconsejado tanto en hembras como en machos. En los dos géneros tiene sus ventajas. No hay desventajas con respecto a una castración. Muchos dicen, no, no lo castro porque engorda. No, engorda, sigue comiendo la misma cantidad y obviamente una castración se va a hacer sedentaria, ¿no es cierto? El animal va a ser más sedentario. Entonces, si uno lo saca a hacer ejercicio físico y demás, como es, no tendría que estar gordo. Con respecto a los pre, los pre tendrían que ser unos pre quirúrgicos. Lo ideal sería hacer mínimamente un electrocardiograma, un análisis de sangre. No en muchos casos se hace por ahí, por una cuestión de costos, pero lo ideal sería eso y también que el animal llegue a una cirugía en ayunas. Un ayuno por lo menos de unas ocho horas y dos horas más o menos que no tome agua previamente. Pero un ayuno de comida por lo menos de ocho horas mínimo. Y con respecto a los poos, los cuidados, obviamente que tienen que haber unos cuidados mínimos. En general, se reponen rápidamente. Todo depende mucho del tipo de anestesia que se le coloque al animal. Si la anestesia es intramuscular o endovenosa, son distintos los tiempos de despertar del animal y distintos los tiempos de cuidado. Pero el animal tiene que estar en un lugar protegido, abrigado, que no esté en contacto con la tierra, la herida, que es muy importante, y que sigan las indicaciones o las instrucciones del médico, ¿no es cierto? Debería tomar analgésicos y antibióticos durante unos días. Bueno, eso sería más o menos años generales. Laura, ¿cada cuánto se debe realizar un chequeo o una visita aquí al veterinario cuando tenés perros? Bueno, en general, lo ideal es mínimo dos veces al año. Lo ideal. Si el perro está sano, no estoy hablando de un perrito sano. ¿Por qué dos veces al año? Porque mínimamente hay que desparasitarlo. Dos, tres veces sería lo ideal. Mínimamente hay que desparasitar el perrito, ¿no es cierto? Hablando siempre de perritos sanos y ponerle por lo menos una vez al año los refuerzos anuales o los refuerzos de vacuna. Con un cachorro ya cambia la cuestión, eso hablando de perros adultos, ¿no? Con un cachorro la cuestión cambia porque obviamente en un cachorro nosotros tenemos que hacerle los controles de vacunas mucho más seguidos. Pero yo diría en un perro adulto unas dos veces al año y un geronte yo la cortaría a cuatro veces al año que por lo menos va a ser una consulta. Porque los perros luego de los siete, ocho años de edad ya empiezan con problemas gerontológicos, depende de la raza y el tamaño del animal. Y bueno, de acuerdo a eso, ¿no es cierto? Se deberían ver ciertas patologías y prevenir ciertas patologías que eso se previene con un simple control. Laura, obviamente por conocimiento del tema, preguntarte cuál es la situación de los perros en adopción aquí en San Carlos. ¿Ves muchos perros adoptados? ¿Sigue habiendo muchos por adoptar? ¿Cómo ves la situación? Bueno, sí, adoptados sí, hay muchísimos perros adoptados. Gracias a Dios hay mucha gente que es responsable. No así otras, o sea, también se ven gente que adopta perros, porque me han llegado casos, ¿no es cierto?, de perros re, re adoptados. Se ven gente que adopta perros y no los cuida bien. Hay gente que adopta perros y son maravillosos dueños. O sea, hay un poquito de todo. Pero sí, se ven más perros adoptados o mestizos que de raza. Eso sí, por lo menos yo lo que atiendo, la mayoría de mis pacientes son mestizos y un resto, un porcentaje mínimo de raza. Y con respecto al tema de adopción de acá de la ciudad, está complicado adoptar porque la gente muchas veces, como bien dije, no depende de los animales, no depende de las chicas de Calle Gerito ni en As, sino de la gente irresponsable. Entonces, cada vez hay más perros en la vía pública, cada vez hay más perros sueltos, perros que tienen dueño, perdón, pero que están sueltos en la vía pública. Y perros que están muchísimos en adopción porque obviamente no castran a las madres, siguen naciendo muchísimos animales y la gente que es responsable, la mayoría ya tiene perros. Entonces, ¿dónde se ubican esos pobres animalitos, no? Es un problema, es un problema de conciencia nuestra, del ser humano, de tomar conciencia, de ser responsables, de cumplir con una legislación poblacional, de perros sería lo ideal, que hubiera no solamente castraciones gratuitas, sino que también se educara a la gente para que no lleguemos a tener tantas castraciones gratuitas ni un montón de turnos que no se pueden dar en un mes, porque justamente hay perros y perros y perros que siguen estando en la vía pública para adoptar y no se da abasto.